Tengo noticias, muchas noticias, bueno, no, una noticia, perdón Ok, antes, no sé si muchas gente ya estarán en mi Discord antiguo O sea, el primero que creé, pero es que hubo un problema y tuve que crearme otro Discord Ya que la otra es la primera cuenta, ya que puse algo malo O sea, puse alguna contraseña mal y se me logró Y bueno, pues ya lo mejore, y este es mi nuevo disco, se llama Amigosí Porque no se me correte el nombre Y suave, justo se están mis amigos aquí Y bueno, pues tenemos muchas que serían Minecraft plantillas Que serías tu Minecraft plantillas, chat normal Avances de Minecraft, donde estás teniendo avances de lo que haces Sé todo, por favor, voy a ser para SuperCraft o para PaperCraft Esto de acá es para que subas tu Minecraft ya armaditos Estos son dibujos Entonces, viene que ser modelos, viene que ser addons Hay muchas cosas aquí Y también puse Y bueno, pues Voy a tener que cambiarme el Discord, pero yo me lo cambié Así que, tuve que cambiarme Ahora este es mi nuevo Discord Y ciertas noticias que mi Discord es mejorado Cuando ustedes entren, van a bienvenidos Y miren Les van a aparecer esto, miren Mira que increíble Ya lo mejore, antes no aparecía esto Ya lo mejore Lo he mejorado Y cuando se vayan Despedidas Se fueron todos los panas No Se pueden ir y se pueden regresar Es muy interesante Es muy genial Y solo quiero que Voy a dejar el link acá abajito También lo pueden encontrar en mi DVR Y bueno, voy a dejar el link en el Discord Para que no tengan que hacer una miseria Buscar en mi DVR Pero Bueno Por favor, suscríbanme a mi canal Los quiero mucho Y espero que acá estoy en mi Discord Y Bueno Bye, bye Bye